Y un grupo de personas enfrentan el delito de lavado de activos que ellos habían cometido entre 2001 y 2015 cuando utilizaban una empresa fachada en el Perú que se dedicaba a la construcción. Siete miembros de una estructura dedicada a lavado de dinero y activos es procesada por un monto de 10 millones de dólares. Para este caso es del 2001 al 2015. En ese tiempo se logró establecer que los importados, ellos movilizaron, como le mencionaba, alrededor de 10 millones de dólares en sus cuentas aquí en El Salvador. Sí, ellos adquirieron una serie de productos financieros como eran depósitos a plato fijo, aperturas de cuentas, que también adquirieron inmuebles, adquirieron también vehículos, siempre todo producto del lavado de dinero. En este caso en particular, al imputado Jaime Adalberto Flores Batre, que es el principal implicado, él manejó la hipótesis que tenía una empresa en Perú, que se llamaba Yara Group. Con esa empresa él trató la manera de justificar, el movilizar esas fuertes cantidades minerarias en las cuentas. Y obviamente, pues también participaron miembros de su grupo familiar, así también como miembros del grupo familiar de la señora Sonia Maricela Mayamaya. En Perú, en teoría, ellos tenían como una empresa de construcción, ellos construían apartamentos, sí se logró por lo menos establecer la existencia de la empresa en Perú, pero obviamente no había registros contables, no había forma como poder verificar o justificar las fuertes cantidades de dinero que ellos movilizaron en sus cuentas. Para ITV Noticias, informó Eva Constanza.